Carito, ¿cómo estás? Hola Padilla, muy bien ¿Qué les recomiendas a tus colegas DJ? Les recomiendo que se asesoren, ayudan a otras personas Nos podemos equivocar Que no se encierren solamente en sus ideas Y tenemos que asesorarnos con otros colegas No ser egocentristas Nada está escrito No cerrarse en que sí, yo me la sé toda En que yo me lo sé todo En que yo puedo sola, ¿no? Busquemos ayuda de esos colegas Toquemos puertas Instrumentémonos más Eduquémonos más Practiquemos en los tiempos libres Que no miremos por encima del hombro Que no miremos la humildad Porque eso nos hace mujeres valiosas Mujer y mujer Bueno Carito, háblame más de ti Cuéntanos de ti ¿Hace cuánto naciste? ¿Qué eres tú? Bueno, soy de Barranquilla Yo me considero de la costa He vivido en Santa Marta He vivido en La Guajira Tienes varias influencias de todas partes, ¿no? Sí, tengo varias influencias Conozco de todas las ciudades He dejado mi nido de amigos Cada que voy soy bien recibida En todos estos lugares Muy interesante ¿Qué fue lo que te ayudó a ti A formarte como DJ? Bueno, fue mis colegas Ver cómo estaban en este mundo Cómo les iba de bien Cómo la gente los aclamaba Les aplaudía todo lo que hacían Un poco identificada Porque sentí que Que podía ser parte de eso Yo veía a las personas A los DJs Tocar Ir hasta mi casa Mezclar Después ir a sus eventos Me fue haciendo amiga de ellos Conocí a gente que organizaba fiestas Entonces tenía contactos con ellos Y eso fue lo que a mí me impulsó A pensar que me gustara exactamente Y comencé a molestar Y en esa molestadera Me comenzó a gustar Y me quedé enamorada Carito, ¿y de pronto no te gustaría Incluso en el mundo de la producción musical? Sí, he comenzado a necear Con otros DJs que ya están informados Tenemos un estudio Llegan varios DJs Y tenemos una cabeza Un DJ de cabeza Que tiene conocimiento Es lo importante Pero tú sabes que esto es algo de estudiar mucho Para hacer algo bueno La constancia de dedicarle muchísimo tiempo Porque en verdad no es nada fácil Entonces hay que hacer algo Las cosas bien hechas O son o no son Carito, ¿qué sienten tus colegas DJs ahora cuando tú estás tocando y tu colaboración de Samu? Ese disco que a ti es ese momento que es el más Bueno, la verdad pues lo que yo siento Satisfacción, felicidad Es espectacular O sea, me llena demasiado O sea, me conecto con la música Siento que transmito eso Y siento Esa paz Como es amor Sí, siento que lo que en el momento estoy sintiendo Lo puedo transmitir Con toda mi energía Y beba a la gente feliz Y eso me encanta La verdad Ah, DJ Carito Carito, a la hora de tú tocar ¿Qué es lo preferido para ti? Colócalo a la gente A mí me gusta mucho el house Yo a la hora de tocar Analizo mucho a la gente Y el público O sea, me puede gustar Porque o sea, a mí me encanta Yo siento que lo que me identifica es la música arriba Pero de pronto yo llego a un lugar Donde la gente está muy tranquila Adaptarme a la situación Adaptación Puedo empezar con un house O un afro Y ahí voy subiendo Y ya cuando veo a la gente más en vuelta Le puedo poner una guarachita Y ahí vamos jugando con las personas Tú sabes Jugar, jugar Si de pronto me contrata una persona Que solo le gusta el test house Pues yo lo complaco, obviamente Una discoteca, un club Depende del público Y depende la temática que esté manejando la discoteca Ahí es que voy a entrar yo a colocar la canción Así de sencillo Así de sencillo DJ Carito Carito Cuéntame, ¿cómo te sentiste en el País del Record? Bueno, la verdad me sentí espectacular Me encanta tu energía Desde que llegué O sea, me recibieron súper bien Me dieron a que me sintiera en casa Me relajara Bueno, la verdad fue una experiencia súper increíble O sea, en verdad Quiero que se repita Bueno Y esa fue DJ Carito DJ Brandigan en las cámaras Alfonso Padilla Quien les habla Esto es Padilla Records ¡Gracias! 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 ¡Gracias!